Un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida esta mañana tras quedar atrapado bajo la pipa de agua que conducía, luego de que el vehículo volcara en una zona de terracería en la colonia Los Alcatraces. Según reportes preliminares, el accidente ocurrió en la inclinada rampa del Caracol, cuando la unidad perdió el control. Aparentemente esto fue debido a una falla en los frenos. Al llegar al lugar, las autoridades declararon sin vida al conductor, quien quedó prensado por el tanque de la pipa. Este accidente se suma a una serie de incidentes previos en la misma rampa, una vía conocida por su peligrosidad debido a su pronunciada pendiente. Vecinos de la zona han expresado preocupación por la falta de medidas de seguridad en esta vialidad, escenario de accidentes similares en el pasado. Las autoridades aún investigan los detalles del incidente y analizan posibles medidas preventivas en la zona para evitar futuros accidentes.